Nuestra realidad y la del mundo cambió por completo. Hoy nos refugiamos en nuestros hogares y nos dimos cuenta que conectarnos con nuestras emociones es aún más importante en estos momentos. ¡Danny! ¡Mamá! ¡Mira esto tú, toda la familia! A través de un equipo 100% trabajando desde sus casas, conectaremos con diferentes historias, como las de millones de chilenos, para enviarles Un Abrazo en Línea, el primer docurreality virtual donde conoceremos la realidad de personas que al igual que tú, están reescribiendo la historia desde sus casas. ¿Me va a decir que no describiste porque quieres creerle matrimonio? Sí. Abrazo en Línea, gran estreno este viernes, después de Tele 13 por el 13.